Música Un camino mío no paraba de dominar Me escribí en hebra que podía hacer mal De día en la playa, de noche en el mar Y a la mañana quemado a trabajar Su grande caleta uniría es allí donde nació Tiene el hígado perforado, trabaja en callado Ya no toma más, ya no toma más Ya vivo en Martín Ya no toma más Ya no toma más Ya no toma más Ya vivo en Martín Te lo cobran mal Tomo vino o cerveza Farracho con cocas Permut y petacas Olvidó la media tarde Su hígado está de paro Y ya no quiere trabajar Le piso un piquete Y quemó goma sin cesar Mi amigo petrolero Se tomó lo que quedó El agua del florero Del pincho se salvó Y ya no toma más Y ya no toma más Mi amigo en Martí Y ya no toma más Y ya no toma más Y ya no toma más Ya me cuento a ti, ya no te lo mamá No te lo mamá No te lo mamá